La compañía de ingenieros contra incendios, Plan DN3E, es empleada en tareas de auxilio a la población civil durante emergencias y desastres, tanto en áreas urbanas como forestales, sofocando a los incendios dotados con equipo altamente especializados para actuar en coordinación con las diversas autoridades civiles. Se presenta ante ustedes la sección canófila, integrada con canes de las razas Pastor Belga Malinois y Pastor Alemán, quienes cuentan con el adiestramiento en rescate de personas. La compañía de rescate de alta montaña realiza actividades de búsqueda y rescate en elevaciones del terreno y áreas urbanas, mediante el descenso de vertical y técnicas de especiología en espacios confinados de difícil acceso, empleando equipo y medios especiales. La unidad de rescate multipropósito atiende desastres de tipo químico, bacteriológico, radiológico y nuclear. Dentro de sus diversos medios pueden emplear robots de exploración. Podemos observar al grupo de rescate acuático, el cual lleva a cabo el auxilio de personas en diferentes cuerpos de agua, empleando para este fin diversos tipos de embarcaciones de reconocimiento y rescate, como lanchas neumáticas destinadas a integrar los equipos de intervención acuática para materializar operaciones de rescate con equipo variado.